Glor es dar a Cristo el Rey Suprema Potestad De su divino amor la ley postrados a aceptar Glor es dar a Cristo nuestro Rey Traedme la vía de María y coronad el Rey Vosotros hijos de ella el vecino de su crey Glor es dar a Emanuel y proclamate Rey Glor es dar a Cristo nuestro Rey Traedme la vía de María y coronad el Rey Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad Al que de vuestro agenco y él os ha hablado y glorado Glor es dar a Cristo nuestro Rey Glor es dar a Cristo nuestro Rey Graedme la vía de María y coronad el Rey Glor es dar a Cristo nuestro Rey Naciones todas escuchad y obedecen su ley De gracia y de santidad y proclamate Rey Glor es dar a Cristo nuestro Rey Glor es dar a Cristo nuestro Rey Traedme la vía de María y coronad el Rey Dios quiera que con los que están del trono en derredor Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador Glor es dar a Cristo nuestro Rey Glor es dar a Cristo nuestro Rey Traedme la vía de María y coronad el Rey Gracias por ver el video.